Dama de España, Manola Labios color de amapola Tiene tu gracia española El señorío mejor Dama de España, te quiero Sin tus caricias me muero Dice mi canto que espero Dama de España, tu amor Dama de España, Manola Labios color de amapola Tiene tu gracia española El señorío mejor Dama de España, te quiero Sin tus caricias me muero Dice mi canto que espero Dama de España, tu amor Sigue la ronda cantando Aires de España, tu amor Y en tu balcón esperando Dama de España, tu amor Dama de España, tu amor Dama de España, tu amor Dama de España, tu amor